El triatlón de la comarca de Tarazona y el Moncayo continúa creciendo. Su próxima edición, la quinta, prevista para el 19 de mayo de 2018, será clasificatoria de cara al campeonato de España. La Federación Nacional la ha incluido dentro de la lista de pruebas que repartirán billetes para la cita de La Coruña, que también incluye las pruebas de Las Palmas de Gran Canaria, Fuente Álamo en Murcia, Cáceres y Aguilar de Campo en Palencia. La prueba está organizada por el Club de Atletismo de Tarazona Transporte Sola y volverá a ser por segundo año consecutivo sede del Campeonato de Aragón de Triatlón Olímpico, con el objetivo de volver a batir su récord de participación con 197 inscritos este año dentro de una jornada en la que se impusieron David Huertas y Ana Revilla. El recorrido del triatlón destaca por sus 1.500 metros de natación en el Embalse del Val, 40 kilómetros de ciclismo atravesando diferentes localidades de la comarca del Moncayo y 10 kilómetros finales de carrera a pie que se desarrollan por el Centro Histórico de Tarazona, incluida esta espectacular transición ciclista en la Plaza de Toros Vieja.